bienvenidos hoy vamos a aprender a compartir la pantalla de nuestro celular en nuestra computadora y todo lo que hagamos en el celular se reflejará en nuestra computadora y es muy sencillo vamos por él para apoyar al trabajo que se está haciendo te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todos bien para reflejar o compartir la pantalla de nuestro celular en nuestra computadora vamos a necesitar de un software en la descripción del vídeo decimos mostrar más aquí tendremos el enlace simplemente le damos clic y nos va a direccionar donde está almacenado en el google drive a power mirror simplemente aquí damos al botón de descargar hacemos clic y nos va a llevar a la siguiente presentación a power mirror que pesa 76 megas aquí decimos descargar de todos modos damos clic y aquí en la parte inferior izquierda pues se va a descargar dicho archivo depende a la velocidad de nuestro internet bien aquí ya tengo el software simplemente hacemos clic en esta flechita y nos va a dar estas elecciones mostrar en carpeta hacemos clic bien aquí ya tenemos el programa está comprimido con el wingrar si no te aparece este icono de wingrar tienes que irte al buscador en una pestaña en tu buscador en google vas a poner descargar wingrar full 20 y en la primera opción dice descargar wingrar simplemente le das clic bien aquí tendremos la portada de wingrar aquí tendremos el botón de descargar wingrar que hacemos clic y lo instala una vez que ya está instalado el wingrar tenemos el programa simplemente clic derecho y le damos a extraer en una carpeta con el nombre hacemos clic y rápidamente lo ha extraído aquí ya tenemos la carpeta extraída simplemente hacemos doble clic la carpeta que nos ofrece doble clic y aquí tendremos el instalador simplemente damos clic derecho y le vamos a decir ejecutar como administrador hacemos clic y nos va a solicitar la autorización simplemente decimos sí bien aquí nos va a dar pues el paquete de instalación aquí del botón continúe la instalación le damos al botón de next nos va a dar una siguiente presentación es el lugar de instalación simplemente le damos next también le damos next y también le ponemos next y ya está ya se instala simplemente minimizamos nuestra pantalla bien si no aparece el icono de la instalación en nuestro escritorio simplemente nos vamos aquí al buscador de windows aquí en la lupa escribimos apower mirror bien y aquí se está mostrando el icono de apower mirror aquí tendremos el icono y aquí tendremos más opciones vamos a encontrar lo que es abrir ubicación del archivo hacemos clic aquí vamos a encontrar el icono simplemente hacemos clic derecho y le decimos enviar lo enviamos a nuestro escritorio y ya está lo podemos cerrar y está el icono de apower mirror dos formas de ver la pantalla de nuestro celular en nuestra computadora podemos utilizar la conexión de wifi que tenemos quiere decir que nuestro celular y la laptop tienen que estar en la misma red de wifi o también usando el cable usb para conectar mediante el wifi de nuestra casa pues simplemente tendremos que ir en nuestro celular al descargarnos también el app del apower mirror vamos por él bien ya que nos encontramos en el celular pues en el celular vamos a ingresar al play store de nuestro móvil en el buscador vamos a escribir apower apower mirror y nos va a dar esta primera opción simplemente le damos a instalar una vez que se ha instalado en nuestro celular le damos al botón de abrir bien nos va a dar algunas contraindicaciones que necesitamos pues que tanto el celular y la laptop esté en la misma red de wifi vamos a continuar y le damos a permitir como tanto en nuestra computadora y en nuestro celular el apower mirror tiene que estar activada aquí tenemos apower mirror en nuestra computadora y aquí también en nuestro celular simplemente en el celular damos simplemente en el celular damos al botón mirror y va a ubicar el internet que se está ocupando tanto la laptop como el celular tiene que estar en la misma red bien ya encontrado a la laptop que yo cuento simplemente selecciono y aquí en el celular me está diciendo dos cosas quiero duplicar la pantalla del móvil en mi computadora o quiero duplicar la pantalla de pc en mi móvil yo quiero duplicar la pantalla del móvil en mi computadora entonces voy a escoger la primera opción la del móvil yo quiero el del celular simplemente en la primera opción seleccionamos y ahí nos dice comenzar ahora damos clic y está entonces todo lo que vamos a ver en nuestro celular se va a ver habrá reflejado en nuestra computadora aquí estamos en nuestra computadora simplemente cerramos esto desde nuestro celular desde mi celular voy a dar para atrás y ya se está mostrando todo lo que yo tengo en mi celular bien aquí ya tenemos proyectado vía wifi bien aquí nos van las mismas características el mouse la manita y aquí tengo la versión de pantalla completa al hacer clic todavía se me va a hacer grande y todo lo que yo haga en la pantalla del celular se va a reflejar para que lo utilizo para grabar los vídeo tutoriales algunos aplicativos que no lo tenemos en la computadora pues si en nuestro celular pues los podremos apreciar acá damos botones que hay y vamos a recuperar el tamaño que funciones más vamos a encontrar podemos hacer capturas de pantalla podemos grabar también podemos proyectar para el control de la pc mediante el usb aquí también tendremos lo que es una especie de lapicero para poder señalar pues podremos dar referencias o señalizaciones aquí tendremos el cambio de color al azul fuera lo que queramos a todos los apps que ingresemos quiero eliminar estos trazos simplemente le doy acá a esto generalmente lo utilizo para dar mis tutoriales o para poder explicar algún tema pues desde acá y ya está bien bien lo importante de este aplicativo es que tus vídeos o lo que el aplicativo que estás utilizando sea juegos o películas que en los apps del celular que pueda venir lo puedes ver en pantalla completa por ejemplo aquí voy a escoger un contenido del canal pues pues al hacer clic por voy a detener aquí en el celular en el celular yo puedo hacer pantalla completa imagínense qué va a pasar en la pantalla de mi laptop también se va a proyectar en pantalla completa y esto lo podemos agrandar mucho más todavía aquí tendremos el botón de full screen y podremos ver el vídeo bien esto quiere decir que podremos utilizar para todos los aplicativos sean juegos sean televisor en apps películas bueno para todo lo que tú creas que es conveniente bien es la forma completa pro de instalarlo pues todo lo que las características te dejo en la descripción del vídeo simplemente vamos a darle es que y está bien que cada vez que queramos ingresar simplemente tendremos que abrir el app mirror en nuestra laptop y el app mirror en nuestro celular y de esta manera pues estaríamos aprovechando pues los apps que podremos disfrutar desde nuestro celular ya pero en nuestra computadora bien esperando que este tutorial sirva te sirva mucho y te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todos hasta otra oportunidad